Del Grupo A, Holanda es la mejor ubicada en el puesto 10, seguido de Senegal en el 20, Ecuador en el 46 y Qatar en el 51. La tri tendrá como primer rival a los anfitriones. Ambas selecciones ya se habían enfrentado en octubre de 2018 como preparación a la Copa América 2019. En este encuentro amistoso, Qatar ganó 4-3. En el Grupo B, Inglaterra en la quinta casilla es la mejor posicional. Estados Unidos está en la 15 y más abajo está Irán en la 21. Los enfrentamientos entre ingleses y norteamericanos generan muchas expectativas, pues ambas selecciones llegan con una generación de jóvenes estrellas del culto. La selección albiceleste como cabeza del Grupo C se encuentra en el puesto 4. México se ubica noveno, Polonia es 26 y Arabia Saudita es 49. Argentinos y mexicanos se han enfrentado en tres oportunidades por Copa del Mundo y en los tres duelos, los gauchos han ganado. En el Grupo D, Francia es tercera, Dinamarca se ubica 11 y Túnez es 35 en la tabla. El equipo francés para muchos es el gran favorito para alzar la Copa y el que tiene la mejor nómina si hablamos posición por posición. Cuentan con el mejor jugador en la actualidad y su plantilla cuesta actualmente más de 970 millones de euros. En el Grupo E, España es séptima en el ranking mundial. Alemania ocupa la casilla 12 y Japón tiene el 23. Los alemanes quieren recuperar protagonismo luego de hacer dos de sus peores presentaciones en la historia. Rusia 2018, donde se quedó en fase de grupos y en la Eurocopa, donde llegó hasta octavos de final. En el Grupo F, Bélgica ocupa el segundo puesto, Croacia el 16, Canadá el 38 y Marruecos el 24. En el papel, Bélgica es el rival más difícil. La selección que dirige el español Roberto Martínez desde el 2016 ve este torneo como la última gran oportunidad de alzar la Copa de la mano de la generación de oro del fútbol belga. El Grupo G tiene la mejor selección del mundo. Brasil, primera del ranking, seguido de Suiza en la casilla 14, Serbia en la 25 y Camerún en la 37. Según varias agencias internacionales de estadísticas, con el 11.5% de probabilidades, la selección dirigida por Titre sería la gran favorita a llevarse el título. El último grupo tiene a Portugal octavo, Uruguay en la casilla 13, Corea del Sur en la 29 y gana en la 60. CR7 va por su quinto Mundial y llegó a 17 partidos. Para Uruguay, esta será la Copa del Mundo número 14. Su poderío ofensivo entre Cavani y Luis Suárez supera los 100 goles. Argentina y Brasil siempre serán favoritas para ganar el Mundial. ¿Será este el año de la canariña o la albiceleste? ¿Cuál cree que será el mejor equipo suramericano en Qatar 2022? Opine en nuestras redes sociales. La Cámara de 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 la